El libro de la sabiduría Insensatos han sido todos los hombres que no han reconocido a Dios y que no han sido capaces de descubrir, a través de las cosas buenas que se ven, a aquel que es y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo, pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar al universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían Se casaban hombres y mujeres Hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio Y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo Y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá El día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día El que esté en la azotea Y tenga sus cosas en la casa Que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo Que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida la perderá Y quien la pierda La conservará Yo les digo Aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moriendo juntas Una será tomada Y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver Se juntan los buitres Gracias por ver el video Gracias.